¿Vosotros no salís? ¿Tú has visto las camisas que vienen con camisas y te enseño por qué no has salido? A ver, ¿por qué no has salido, hijo? Quiero despertarme por la mañana y veré las melo desde la ventana Despertar contigo en un nuevo día y vivir un sueño junto a vida mía Escucho tu ojo y tu melodía, que es perdida mía Deja la luna dormida sobre las aguas Se la deja tu cara llegando a la malvada Cuéntame con tu plato, que tengo frío Ya no se va de tu daño, cariño mío Ya hay que bailar La lucha de mi vientre se despertaba Ya no se va de tu boquita por la mañana No se va de tu daño No se va de tu daño No se va de tu daño Ya no se va de tu daño No importa nadie Porque si lleno con detrás de una pelicera De los que nos forman la pelicera Y si lo que te caro, te miras por dios Con tu amor, te miras por dios Con tu amor, te miras por dios Abrazame y no me digan que esta noche ya no aguantan más Que si he roto el amor y la sinceridad Y que la rosa de tu amor es al ojillo Te canto a mí, es al ojuro que te llamo a ti Sin ti, como un perro del agua Yo sin ti, ay, ay, sin ti El ruido de coches, la calle tan oscura sin tu gala No dejo de pensar en ti, cariño, te perderé sin ti para mañana Se la va a tapar a la mañana y se la va a dar una cara por la macuera del río Y a la canetera, el camino de mi alma por el campeón de ese río No dejo de pensar en ti, cariño, te perderé sin ti No dejo de pensar en ti, cariño, te perderé sin ti Y a la canetera, el camino de ese río Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video